...cosas de otros libros, como los demás podrán decir, no, no lo hice. Encontré a Pava Kiko, Luisa Baca, él oyó primero a su abuela Anastasia a hablar de Angata y luego a Matías Utu y a Victoria Arapajango, que la conocieron y estuvieron en los hechos además de 1914 en la isla. Victoria, en esos momentos, era la compañera de Hermos, el administrador, pero era profundamente Ramanui y una mujer de gran conocimiento sobre su cultura. ¿Está por ahí su nieta o no? Se fue. Se fue. La extraordinaria memoria de Kiko me permitió retroceder hasta esa fecha. La rebelión de esta misionera inigente no fue la primera reacción a las injusticias y malos tratos en estos tiempos modernos. Hubo algunas revueltas también en los primeros años del siglo, en 1900 o 1904, luego que los Ramanui se vieran acercados con pircas y tres puertas, como les contaba, en una superficie tan reducida. Pero fueron violentamente aplastados por la ley de Chaupe, que usó revolver, usó deportación y el recurso que encontró en su camino. ¿Cómo describe a María Angata Kiko? Kiko Pateo, Kiko Abaca, bueno, él no es una palabra de pronto, cambian los apellidos y uno lo sabe. Voy a decirle Kiko solamente porque fue Luis Pateo y después Luis Abaca. Él cuenta lo siguiente que oyó de Anastasia. María Angata vivía al lado de la iglesia, en un terreno que ella ocupó porque le pertenecía. Durante la semana iba visitando casa por casa, hoy de aquí, mañana allá. Cuando la gente sabía que ese día llegaría María Angata a su casa, preparaban todo como a ella le gustaba para que se insistiera bien. Piensen que era una persona que tenía sedes de imitaciones físicas. Pues el voto que le había tenido que la había dejado realmente limitada. Hacían un hoyo, echaban leña adentro, la quemaban, después sacaban todo el fuego, lo apagaban y ponían encima bastante pasto, bien arreglado o una frazada, si tenían, como una cama bien blandita. Y ahí se sentaba ella. No podía acostarse porque se le había salido un hueso de la columna para atrás en la nuca. Pero bajaba ese hoyo y se sentaba a conversar, a rezar con la familia, a enseñarle canto y oraciones y después dormía ahí mismo, acostada de lado, porque no podía de otra forma. Se quedaba una noche en cada casa y cuando amanecía, partía donde otra familia. Así era su vida. ¿Se dan cuenta cómo se logra con un relato ancestral recoger un perfil de ella? Y les voy a leer el momento en que se produce la rebelión de María Angata y cómo esto nos lo cuentan en una historia, en un diálogo. Me lo contó Kiko también. Dice él que Angata decía, desde que yo estoy acá, que no hay una misa. Quiero ofrecer un sacrificio a Dios. Quiero hacer tu tía. Así se llama Gratanui. Por todo el tiempo que he vivido con ustedes. Entonces mandó a la gente a buscar leña y cuando ellos llegaron con su carga a la iglesia les dijo, corten la leña y preparen un montón de la altura de una mesa y así de largo y de ancho para hacer el sacrificio. Cuando terminaron, les habló. Ahora ya está listo el altar. Júntense todos alrededor. La gente rodeó ese altar de tutía y ella empezó a hacer unas oraciones. Voy a pedir a Dios que le dé buen pensamiento a Hermos para que nos entregue animales para poner encima del altar y nosotros podamos hacer nuestro sacrificio. Así me contó, dice Kiko, el viejo Matías Hutu porque él estuvo en ese trabajo de preparación. Terminó de rezar y le dijo a la gente, vamos. Y fueron un grupo a Mataveri y le pidieron a Hermos, el administrador de la compañía, que le diera animales para ofrecer el sacrificio a Dios. Tenemos el altar listo. No, yo no voy a entregar ningún animal, contestó Hermos. Volvió María Angana a la iglesia y le contó a la gente que estaba esperando. Le dejaron entrar, vi a Hermos, le pedí animales para el sacrificio y él no quiso darnos. Hermos. Volvió la gente a Mataveri y otra vez el administrador dijo, no, fue la gente por tercera vez y Hermos le dijo, no voy a entregar ni siquiera un jamón, váyanse. María Angana entonces pidió que le dijeran que ella iba a mandar a toda su gente al campo a buscar vacunos y ovejas para matar frente a la iglesia y repartir a los Rapanui, así que ya sabía Hermos lo que iba a pasar. La gente rodeó el altar de sacrificio, ella rezó, le dio sus bendiciones y a cada hombre que iba saliendo de su caballo le dio el nombre de un profeta o de un apóstol de la gente antigua. Uno por uno. Ella tenía un gran carisma, ¿no? Tú eres Daniel, tú eres Josué, tú eres Isaías, vayan y traigan a todos los animales que encuentro, él les dijo. Y los hombres partieron a Mataveri. Hermos mató a su guardia al portón para vigilar, pero se quedaron sentados ahí haciendo una parrilla de carne. La gente de Angata abrió la puerta o pan en Gabuca para entrar a la compañía, la puerta de las muchachas se llamaba. Los guardias estaban ahí, pero mágicamente no vieron nada. Dios no los dejó ver, dice equipo. Les cerró sus ojos, quedaron a oscuras y ellos entraron derechito y corrieron en sus caballos hacia Raíjú. No sé cuánto tiempo anduvieron, pero rodearon los papulos y las ovejas y trajeron montones de animales al pueblo. Cuando salieron por la puerta con los animales, tampoco los vieron. Mataron al primer animal, lo colocaron arriba de la leña para quemarlo y en ese primer sacrificio el humo se fue derechito hasta el cielo. Así me contó Matías Oto y también Victoria Ravajango. Como ella era mujer de Edmonds y vivía con él en la casa de la compañía en Matadeli, le contó del frutía que estaban haciendo los ratadores frente a la iglesia. Mataron unos 100 vacunos y unas 200 ovejas. En buena parte se los habían robado los de la compañía ellos mismos al construir las percas. Estaba por esos días en la isla la viajera inglesa Catherine Rusless. Que tomó partido por la compañía William von Balfour e intentó interceder ante María Angata. Pero la catequista rapaló y le dobló la mano con distintas estrategias. La viajera habla de ella como esta débil y anciana mujer con cabello gris y ojos expresivos claramente atractiva y magnética. Luego llegó a la corbeta bagreano del armado. Apresaron a algunos dirigentes. Interrogaron a la catequista que alegó haber tomado simplemente lo que le pertenecía porque ella misma había llegado en barcos de retaguitis por los vacunos y ovejas que después se multiplicaron en la iglesia. Seis meses después de la revuelta María Angata murió y fue sepultada incluso con su oratorio en el cementerio que hoy solo tiene una cruz en ese cementerio en el segundo que hubo en la historia de la isla como memoria. A pocos metros de la caleta de Jangarón. La única descripción que hay de su entierro es la que hace justamente la inglesa Rutledge en su libro. Y los pocos rapanuí que fueron, gritaron al final, ¡Him, him, de rey! En honor a la catequista y profetiza. Habían aprendido ese grito de los marineros extranjeros. Fue muy poca gente, dice la inglesa, considerando el papel de heroína que esta mujer tuvo. Y es que la compañía retuvo con encargos a varios de sus parientes incluso para que no fueran. Estaban matando cerdos en terrenos de la compañía. Ustedes podrían interpretar lo que este hecho significó y significa en el imaginario de un pueblo ocupado en arriendo por una empresa encerrada con picas de piedra dentro de su propia isla en un gueto. Pero que al mismo tiempo recibía, sin duda, aquellos beneficios que aplacaban su pobreza, su falta de recursos. Podría decirse, primero, que la rebelión de María Andrata fue hasta una suerte de casos de rupto famélico colectivo, de inspiración religiosa. Desde entonces, y hasta que se acabó el último cordero de la Panoy, el robo de mamores, de vacuros de la compañera y después de la Armada, fue pan de cada día. Casi, casi una travesura. Y al mismo tiempo, una cobranza de los verdaderos dueños de la tierra. Y podría decirse también que ocurrió porque podía ocurrir. Es decir, en la administración anterior de Cooper, hubo alzamientos, pero fueron aplastados brutalmente. Fue el administrador de la ITEA y jefe del pueblo. Fueron muy diferentes en los tiempos de Henry Percival Erdogan. Él bajó del olimpo del polarizador. Hizo pareja con Sofía Gensinero y con Victoria Garajango después. Y tuvo varios hijos con ambas. Segundo episodio a propósito de esto, el amor. Las parejas informales permitidas y las castigadas. Aunque pareciera un hecho secundario, las relaciones amorosas fueron un episodio muy significativo y elocuente en la iglesia. Por un lado, sobrevivía todavía hace los años 30, 40, la usanza de remeter a los hijos sin su consentimiento. La iglesia instauró un lazo de unión religiosa sin parámetros en la cultura de Rapanui y ejercía su presión para cautelar que no hubiera infidelidades o separación. Pero mientras los lazos informales de los extranjeros como Hermos o Morrison merecían pista gorda, los amores de los Rapanui, que se atrevían a abandonar a la mujer o al marido, eran severamente castigados. O empujaban a los amantes a esconderse en las cuevas, partían a esconderse en las cuevas como lo hizo en su momento. Marta pagó a Petero a tanto, por citar a una sola pareja, porque Petero destacó a los 55 como alcalde. O encerraban a los pecadores en las cuevas, pecadores entre comillas, como lo encontró, creo que aquí hay alguien de la familia Ito, aquí en el fin de Ito, en una gruta que hoy está en el centro de la villa. Un caso conmovedor fue el de Julio Otto, que se casó a la fuerza con Silicero y después de la tienda no consumó el matrimonio, huyó en un bote con su amada, que era mayor que él y además era su valiente. Y nunca más se supo de ambos. Esto realmente es como para una ópera rapalina. No creo que los Rapanui hayan hecho en estos casos un estudio sociológico de las injusticias y diferencias, pero era también una insurgencia más diferente. Había ocurrido una fractura en su tradición y creo que no sabían cómo administrar la monogamia exigida, la conformación de familias tradicionales, la fidelidad a las nuevas normas que ahora establecían los padres de los jóvenes en esos marcos sociales. Y no era que no tuviesen normas los Rapanui, que las había muchas y hasta muy sofisticadas. Por ejemplo, los tapus o tabú para el hijo mayor, para la pesca, para la alimentación, para el nacimiento, para la muerte, en fin. Pero estas otras normas eran nuevas y nada tenían que ver con la cultura poligésica. Por lo tanto, no violentaban. Hasta el día de hoy, por ejemplo, la crianza de los hijos es muy singular. Los hijos pueden ser entregados a un pariente que no los tiene o que los pide o a una abuela para su compañía o a quien tenga una mejor posibilidad de crianza para ser niño o niña. Y esto es muy natural. Para qué decir los cambios en las fiestas de matrimonio que conservaron la alegría de la música Rapanui y el buen puranto, pero con vestidos blancos muy occidentales y sobre todo ese extraño país, por representación de barco con que llegaban, y no sé si llegan todavía, porque no lo he visto matrimonio últimamente, a la puerta de la iglesia, los contrayentes. Tercer episodio, el encierro. Las fugas son tremendamente elocuentes. Yo logré reconstruirlas con testimonios directos. Ustedes me dirán cómo, si algunos no volvieron más con aquellos que están en tierra despidiéndolos, por ejemplo. En el primer intento, bueno, digamos antes que aparte de la fuga formal en que se subían un bote y salían a la aventura y a la que pudieran encontrar en alta mar, hubo muchos jóvenes que se intentaron...